¡Suscríbete al canal! Desde la tribuna informativa nos enlazamos a esta hora de la mañana, estamos desde Casagrande, desde la plaza de armas exactamente, donde se está desarrollando esta expoferia registral de SUNARP 2024. Y es importante todos los trámites que se vienen realizando el día de hoy, y que van a continuar según conocemos la información hasta las horas de la tarde, hasta las 4 de la tarde exactamente. Por ejemplo, aquí hay asesoría en cuanto a notaría, notaría Seguna Romero. Por este otro lado tenemos asesoría en el tema de COFOPRI en tu distrito, más cerca a ti, con este eslogan. Aquí hay trámites para Renier, estamos en vivo, somos tribuna informativa desde el distrito de Casagrande. Por ejemplo, aquí el tema de las rondas campesinas, también para buscar orientación. Aquí el tema de nuestros amigos de SENCICO, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Seguimos avanzando por aquí, es del MIDI, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bien, buenas. ¿Qué servicios está brindando en este caso a ustedes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Buenos días. Bueno, nosotros somos el programa Nacional País, pertenecemos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos 504 plataformas a nivel nacional. Aquí en la región La Libertad contamos con 12 plataformas, en Sánchez Carreón, en Patás, en Ucán, en Gran Chimú, en Otusco y en Santiago de Chupo. Estas plataformas son espacios entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados, 300 metros cuadrados construidos, que llevan servicios hacia las comunidades más lejanas o ruralmente, que están en pobreza y extrema pobreza. Estas plataformas tienen internet, tienen auditorios, llevan los servicios de Reniet, hacen campañas multisectoriales como esta, llevando a todos los servicios del Estado y acercándolos a las poblaciones que no tienen el acceso para poder llegar a los sitios de capital. Bien, muy amable, muy agradecido. O algo más de repente que usted quisiera añadir. No, a contrario, solamente decirle que venimos trabajando a nivel nacional con las 504 plataformas. Aquí en la región La Libertad tenemos 12 y estamos al servicio de la comunidad para acercar los servicios del Estado hacia la población que más lo necesita. Bien, muy agradecido. Bien, seguimos en vivo. Aquí es otro programa del Estado, del programa Juntos. Salud, más educación, más oportunidad. Bien, aquí es de Pensión 65 y de Saberes Productivos. En esta área específicamente de la defensa pública y acceso a la justicia. Bien, aquí trámites de Sunat, por ejemplo. Si tiene usted algún tema para hacer en Sunat, también puede venir aquí, ¿no? Para pedir orientación en la plaza de armas del distrito de Casa Grande. Bien, esta es la parte del Ministerio de Producción. Bien, buenos días. ¿Cuál es la orientación que se está brindando precisamente de su área, de Produce? Bueno, buenos días. Este programa, el programa Nacional de Empresas, es un programa del Ministerio de la Producción. El programa tiene más de seis años a nivel nacional y lo que nosotros hacemos es ayudarles a los emprendedores para que podamos formalizarse. En este caso, formalizarse como persona natural con negocio RU10 o como persona jurídica RU20. En cualquiera de los casos, nuestra sectoría siempre es gratuita y también las personas que se emprendan, que se formalicen con nosotros, acceden a una tarifa social. ¿No? Entonces, por ejemplo, sobre todo para persona jurídica, ¿no? Normalmente, dependiendo de la notaría en la que usted vaya, tiene un costo mínimo de 700 soles una contribución como persona jurídica. En este caso, a través de nosotros, del Programa Nacional de Empresas, se crea una tarifa social de 130 soles. Además de que se ahorra mucho en trámites, porque ya el usuario no tiene que ir a las distintas entidades que intervienen en el proceso de la formalización, sino que todo es por intermedio de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, estamos para apoyarlos, ayudarlos en este trámite. Y bueno, eso es respecto a la formalización, pero nosotros también tenemos un paquete completo de asesorías empresariales para los emprendedores, sobre todo en temas de digitalización, de desarrollo productivo, de gestión empresarial, de financiamiento también. Entonces, son capacitaciones o asesorías que nosotros podemos dictar a los emprendedores para que puedan fortalecer sus capacidades como emprendedores. Bien. ¿Mayor información de repente alguna página web, algún Facebook de repente? Claro que sí. Los invito a que sigan el Facebook del programa. Lo encuentran en Facebook como tu empresa, todo punto, tu empresa. Y ahí van a poder ver las actividades que se realizan a nivel nacional. De hecho, esta semana hay una feria que está organizando el Ministerio de la Producción, va a ser en Trujillo, desde el día jueves hasta el día sábado de esta semana. Entonces, esta información, por ejemplo, la encuentran en el Facebook del programa. Y en cuanto a nosotros, nuestra oficina principal está en la Municipalidad de Trujillo. Ahí tenemos nosotros un espacio para que ustedes puedan visitarnos y estos temas podamos hacerlo a mayor profundidad. Bien, muy agradecido. Gracias. Bien, continuamos en esta expoferia, Sunar 2024. Aquí están, por ejemplo, nuestros amigos de Sunafil, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Nuestros amigos también de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Buenos días. Exactamente, ¿qué tipo de asesoría brindan desde el área de la Gerencia Regional de Trabajo y de la Promoción del Empleo? Sí, buenos días. Mi nombre es Yasmín Viches. Nosotros venimos representando a la Gerencia de Trabajo, el cual se encarga de brindar diferentes servicios. Tenemos el área de la parte legal, donde se encarga de ver todos los puntos de los trabajadores, cuando a veces tienen problemas, ¿no? Y también para ver la liquidación. También tenemos el área de Centro de Trabajo. Es una bolsa de empleo donde se les ayuda a acceder a diferentes convocatorias. También damos orientación vocacional. Hay un área también que se encarga de formalización, que es aquí justo donde estoy yo, donde ayudamos a los pequeños emprendedores, tanto formales como informales, en la parte de orientación, asistencia técnica, talleres para formalizarse, como persona natural o como persona jurídica. También la Gerencia de Trabajo ve los temas de obligamiento sexual. De repente a veces los trabajadores hay todo ese tipo de cosas, entonces nosotros brindamos esos talleres, esos accesorías. Necesitamos sacar esto para brindar todos estos servicios a los fundadores. Bien. ¿La Zunafil es una área paralela a ustedes o independiente? Es independiente. O sea, Zunafil ve prácticamente cuando hay problemas o multas, cuando a veces no cumple con los trabajadores, ¿no? O sea, que nosotros, para evitar las multas, en el caso de los trabajadores que no se encuentran formalmente en planillas, nosotros estamos haciendo que el empleador pueda registrarlos para evitar las multas, ¿no? Entonces todo eso. Somos un trabajo previo al que haces una prueba. Bien, gracias. Muy agradecido. Continuamos por aquí. Están nuestros amigos del ANA, también de la Autoridad Nacional del Agua, el Indecopi, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, el Indecopi, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, el Indecopi, ¿no? El teléfono contestar que Jesús se encontró en su ruta y ayer fue madre ni acordar. Ya que sí! No te volverás ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No me hables del camino del diablo Y de la búsqueda del placer Ella luchaba por su dinero Vendés un tipo sin mirar a quién La calle es un lugar que ya sabe bien No va a golpear atrás Ni por uno ni por 20 días Seguimos en vivo, estamos en vivo Desde el distrito de Casa Grande A esta hora de la mañana Sispangamos Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Por la sauca del pegue, Unfortunately Seu álbez Ok, só No hay No hay ¡Vamos!